¿Qué es José Checa? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el fútbol? Pues si nos remontamos al inicio, yo he estado en el Sevilla 13 años, desde que llego en Benjamines hasta que termino mi contrato con el Sevilla Atlético. Y como tú dices, sí que jugué la Yusley con el División de Honor y para mí el paso por el Sevilla ha sido increíble porque yo era un chaval que llegué a Sevilla y no conocía apenas nada y me fui de allí hecho un hombre. Sales del Sevilla Atlético, juegas una temporada entera en el Sevilla Atlético, incluso juegas 21 partidos con el Sevilla Atlético, bastante buenos números. Se termina tu contrato con el Sevilla y llega la oferta del Atlético Baleares. ¿Cómo un futbolista que lleva, alguna persona que lleva 13 años en Sevilla se lanza a su primer reto fuera de casa? Bueno, pues la verdad es una decisión complicada porque en Sevilla se estaba muy bien, todos sabemos cómo se vive allí y tal, y bueno, la opción de ir al Baleares surge avanzado ya un poco el mercado. Y la verdad es que no lo hubo un momento en cuanto salió. Le dije a mi representante que sí, que con eso íbamos para adelante porque creía que era un equipo que iba a estar luchando por el playoff casi seguro y que si tenía oportunidades en ese equipo, pues un central con 21 años que acaba de ser delante de Sevilla, que está jugando en uno de los mejores equipos de la categoría y encima está teniendo protagonismo, creímos que fue una opción para intentar seguir subiendo peldaños en mi carrera futbolística y bueno, por desgracia no hubo muchas oportunidades y tuvimos que salir de allí, pero súper contento y súper agradecido con todo lo que ha pasado en Mallorca. En el mercado de invierno del año pasado decides salir del Atlético de Baleares, como tú mismo has dicho, ante la falta de oportunidades, fichas por el Arenas, nueva aventura también lejos de tu tierra. Es verdad que en el Arenas sí cuentas más, pero cuando empiezas a entrar en los planes del equipo, confinamiento, COVID, se para las competiciones y de nuevo vuelta a empezar, ¿no? Así es, la verdad que fue también una decisión un poco complicada de salir a Mallorca porque allí la vida la verdad que era muy buena, pero yo realmente quería buscar oportunidades en el tema futbolístico y allí no las tenía. Yo en cuanto me voy a Sevilla en las vacaciones de Navidad le dije a mi representante que no quería seguir en el Atlético de Baleares y que intentase buscar una salida ahora en invierno, que yo lo que quería era acumular partido en segunda vez y para mí no me valía de nada estar sentado en el banquillo. Bueno, sí, conseguimos la opción de ir a la Arenas, pero como ya tú has dicho, llego el primer partido y me lesioné en un par de semanas y cuando volví otras dos ya fue lo del COVID. No dio tiempo tampoco a tener allí muchas oportunidades, pero bueno, también lo recuerdo con mucho cariño. Después, este verano, ya por fin con un poco la normalidad, la nueva normalidad del fútbol, llega la llamada de Ejido. ¿Quién se pone en contacto de Ejido contigo? ¿Cómo empiezan las negociaciones y cómo acabas recalando en el Club Deportivo Ejido? Pues realmente a mí el que se puso en contacto conmigo y con mi representante fue el míster, fue Tito García, que se puso en contacto con mi representante y dijo que estaba interesado en que yo fuese uno de los centrales de su equipo. Y yo tampoco dudé ni un momento en venir aquí, era un sitio que estaba cerquita de casa para volver a coger confianza, coger minutos y sentirme importante en este equipo y la verdad es que no dudé ni un momento en venir aquí. Y ya centrándonos un poquito en este año, decías que el propio Tito García fue el que se puso en contacto contigo para el fichaje. Empieza la temporada de Ejido con un auténtico tiro, le ganáis al Betis Deportivo, le ganáis al Yeclano, empatáis el segundo partido de la temporada ante Lorca. Desde entonces el equipo no ha vuelto a conseguir la victoria, tanto que el viernes pasado se confirma el cese de Tito García San Juan y ahora vuelve a empezar con otro entrenador nuevo. ¿Cómo estáis viviendo esa racha de resultados dentro del vestuario? Bueno, pues como ya sabes, cuando las victorias no llegan es una situación complicada, tanto para nosotros como ha sido también para el cuerpo técnico. Y como tú dices, sí, empezamos la temporada con un tiro, pero desde la jornada 3 no hemos conseguido una victoria. Eso quiere decir que algo no estamos haciendo bien y que tenemos que revertir la situación porque si no vamos de culo y no podemos dejar que el barco se hunda. Tenemos que conseguir una victoria lo antes posible y a partir de ahí cambiar la dinámica. Ya habéis tenido dos sesiones de entrenamiento para ser concretos con el nuevo técnico. ¿Qué os ha pedido y qué le ha transmitido Juanfran Alcoy al equipo, sobre todo a la plantilla? Bueno, llevamos dos entrenamientos con el nuevo míster y nos ha dicho que tengamos confianza en nosotros, que tendremos que arreglar unos detallitos que son los que él percibía que no estábamos haciendo bien dentro del campo y que, bueno, en cuanto corrijamos esos dos o tres detallitos que fallan, pues él cree y todos creemos que vamos a hacer puntos y que vamos a cambiar la dinámica y que yo creo que en Yeclano tenemos que conseguir los tres puntos porque son importantes para nosotros. En lo personal está siendo una campaña positiva. Es verdad que los resultados del equipo quizás empañan un poco tus actuaciones, pero nueve partidos jugados hasta el momento en Liga, de once posibles. También fuiste parte del equipo, del once titular en Coruña, en la Copa del Rey. ¿Cómo se siente Checa en lo personal? Pues la verdad que aquí me estoy encontrando muy bien, desde el primer día que vine creo que he estado bastante bien en los partidos, sí que es verdad que los resultados nos están acompañando, pero en el tema individual creo que he hecho buenos partidos y que era lo que necesitaba realmente para seguir creciendo como futbolista porque al final de nada te vale estar sentado en el banquillo. Lo que el futbolista quiere es tener minutos, tener importancia dentro de un equipo y creo que aquí lo estoy encontrando y estoy demostrando que tengo buen nivel. Uno de los puntos rojos de este año en el Club Deportivo de Giro fue esa eliminatoria de Copa del Rey ante el Deportivo de la Coruña con esos dos tantos anulados, esas duras decisiones arbitrales que al final los acabaron mandando para casa en Copa. ¿Cómo lo vivisteis y cómo fue vivir eso desde dentro del campo? Porque desde fuera sí es verdad que se percibió que esas decisiones fueron raras, pero ¿cómo se vive eso dentro del campo? Pues imagínate, nosotros teníamos una impotencia que nosotros no nos creíamos lo que estaba pasando. O sea, el primer gol que pitan fuera del juego puede equivocarte diciendo que vale, pero el segundo penalti es penalti y tampoco puedes verlo, pero es que el tercer gol que pita es que el Chani mete un golazo, salta con las manos abajo y el árbitro pita falte. Nosotros estábamos allí diciendo, qué broma es esta, ¿dónde está la cámara oculta? Porque no era normal eso que estábamos viviendo, pero bueno. Nos fuimos del partido, la verdad que muy contentos porque creo que le hicimos un partido muy bueno al Deportivo de la Coruña, un rival con un presupuesto que es infinitamente superior al nuestro, que le dominamos incluso con uno menos y que aún así no pudimos sacar buen resultado, pero bueno, nos vinimos de vuelta con la cabeza bien alta y dispuestos a continuar con la Liga, a conseguir los partidos que nos venían, pero bueno, nos hemos tenido la suerte y esperemos que sean estos próximos los que nos convertamos en victoria. Quedan siete jornadas de Liga, el Ejido ahora mismo está en puestos de meterse en la fase de descenso y este año, debido al formato, el meterse en la fase de descenso significaría, y al final consumar un posible descenso significaría bajar, no una categoría, sino dos categorías. ¿Cómo afrontáis esos últimos siete partidos? Es verdad que el club ya se ha movido cambiando al entrenador, haciendo fichajes en el mercado invernal, que habéis sido uno de los equipos que más fichajes habéis hecho. ¿Cómo notas tú el ambiente del vestuario y cuál es la predisposición del equipo ante ese reto que tenéis encima? Pues todos tenemos claro que las siete jornadas que nos quedan son siete finales, que no nos vale mañana, o sea, este fin de semana, y es claro, no empatar, eso no entra dentro de nuestras posibilidades, tenemos que conseguir los máximos puntos posibles en estas siete jornadas que hay, y creo que el vestuario está muy concienciado, y el ambiente, lo bueno del equipo es que el ambiente siempre ha sido bueno, o sea, aunque los partidos no han ido saliendo como nosotros pretendíamos, pero es que lo que creo que nos va a salvar y lo que creo que nos ha venido salvando un poco ha sido el ambiente y el buen grupo que hay en el vestuario, que es lo que importa en cuanto estamos en malos momentos, y creo que ese es uno de los puntos fuertes del equipo. Y por último, para ir terminando, ¿qué le diría Checa a la afición de Elegido? Una afición que este año, pues con el principio se ilusionó al máximo, con ese principio de temporada en el que parecía que Elegido iba por fin a estar en la zona alta de la tabla, pero que poco a poco ha ido diluyendo sus ánimos, ¿qué le dirías? Tienes el foco de gol media, ¿qué le dirías a la afición? Bueno, pues le diría que tengas un pelín de paciencia, que confíen en nuestro trabajo, que lo damos todo en cada entrenamiento y en cada partido por conseguir los tres puntos, y aunque esta racha no ha sido buena, esperemos darle alegría en los próximos partidos y poder salir de la zona de peligro, que es lo que todos queremos, y para ello estamos trabajando día a día para salir de ahí e intentar pelear por otra cosa que no sea el descenso. Pues bueno, José, muchísimas gracias por atendernos y nada, muchísima suerte en lo que resta de temporada y ojalá que la situación cambie. Venga, tío, muchas gracias. Venga, tío, muchas gracias. Venga, tío, muchas gracias.